A continuación vamos a explicar el orden de dos fraccionarios. La figura muestra los fraccionarios 5 sextos y 3 sextos, en la cual claramente se puede observar que 5 sextos representa una cantidad más grande que 3 sextos. Por esto decimos que 5 sextos es mayor que 3 sextos. Esto es evidente pues estamos comparando el mismo tipo de porciones de la unidad. En este segundo ejemplo podemos ver claramente que el fraccionario 3 octavos representa una cantidad más pequeña que el fraccionario 2 tercios. Esto se expresa diciendo que 3 octavos es menor que 2 tercios. Se puede observar que no es tan obvio con solo mirar los términos del fraccionario cuál de los dos es mayor. Por esta razón es importante que exista un método para determinar el orden de dos fraccionarios y es la multiplicación cruzada. Esta debe hacerse en un orden preciso. Si comparamos por ejemplo los fraccionarios 2 quintos y 3 cuartos debemos hacer primero la multiplicación del numerador del primer fraccionario por el denominador del segundo. En este caso 2 por 4 es igual a 8 y después hacemos la multiplicación del denominador del primero por el numerador del segundo. En este caso 5 por 3 que es igual a 15. Ahora como 8 es menor que 15 entonces se puede concluir inmediatamente que 2 quintos es menor que 3 cuartos. Ahora comparemos los fraccionarios 5 sextos y 4 novenos. De nuevo empezamos con la primera multiplicación que sería 5 por 9 la cual equivale a 45 y luego la multiplicación 6 por 4 que es igual a 24. Como 45 es mayor que 24 entonces podemos concluir que el fraccionario 5 sextos a su vez es mayor que 4 novenos. Como lo podemos ver el procedimiento es muy sencillo pero hay que hacerlo en el orden correcto para colocar el signo de desigualdad correcto. Gracias.